Y no se dio. Pero Messi jugó muy solo, muy lejos de donde él más puede hacer doler. Metió alguna pelota, algún pase, intentó. Por cierto, se destacó como el mejor del equipo, si se quiere. Pero no alcanza. Si no hay una idea de juego, esto a lo que le temía Diego. Si se pasa de línea de cuatro a línea de tres, de un partido al otro. Si se hacen cambios. Si el más esperado de todos, que era la entrada de Pavón, no se produce. Poco puede hacer Messi y Diego con su afectuoso saludo, deseándole lo mejor al hombre que tomó la aposta del inmenso genio de Diego en el fútbol argentino y mundial. Era el momento en el que todavía las ilusiones estaban en juego. Pero lamentablemente hubo un resultado que para la Argentina resulta apabullante, como ya dijimos. No solo que perdió. No solo que está comprometida su continuidad en el campeonato del mundo. En una fase que parecía de las más accesibles para uno de los grandes equipos. Y el favorito que siempre pensamos, no para ganar el Mundial, pero sí para estar entre los ocho mejores, por lo menos, que es el seleccionado argentino. También es muy difícil encarar un partido que es parejo. Argentina no jugó nunca bien lo que se espera. Siempre el partido estuvo dentro de ese control del mediocampo, que decía Diego de parte de los croatas. Siempre el equipo mostró que no tiene muy claro cuál es el funcionamiento, lo que señalaba Maradona. Pero, de alguna manera, cabe decir que todo se complica mucho más cuando un arquero entrega un gol como le pasó a Caballero. Una verdadera desgracia. Para los arqueros es muy difícil la vida. Este error será comentado hasta el hartazgo. Un delantero que se hubiera perdido un gol se lo devora la historia. Y nadie más se acuerda, pocas veces por lo menos, de un gol fácil o errado. En cambio, un arquero comete una falla de esta naturaleza y se habla mucho tiempo. ¡Suscríbete al canal!